¿Estás próximo a egresar de secundaria? La Secretaría de Educación y Deporte te invita a consultar la convocatoria de ingreso a los diferentes subsistemas que comprende el nivel medio superior en el estado. La entrega de fichas para el examen de ingreso se realizará del 20 al 29 de abril directamente en el plantel al que deseas ingresar y de acuerdo a la inicial de tu primer apellido. No olviden que el examen de evaluación diagnóstica se aplicará el día 29 de mayo en el plantel seleccionado. Para mayor información de la convocatoria pueden consultarse en nuestra página oficial www.educacion.chihuahua.gov.mx o en el plantel del subsistema educativo que deseas ingresar. ¡Da el brinco y continúa tus estudios!